No te preocupes más, no te preocupes más, no te preocupes más, no te preocupes más, en el instante que te atravese. Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, hazte el movimiento Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, hazte el movimiento Yo pensé con lo que pasó, en el momento en que amaneció Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, hazte el movimiento Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, hazte el movimiento